Azul 4 notas graves que me den las llaves de un blues Atrás, duele mirar, atrás Paisa te acuerdas, cada vez que pierdas Date cuerda y vuelve a empezar No seas una estatua de esa Una canción con un mapa en la voz Una canción mejor que tú y que yo A flor de piel, una balada Juan Miguel, tu espada y mi sol Acuérdate de olvidarte de mí Y no dejes que te oxide el porvenir No cuentes cuentas del rosario De un corsario sin pedigrí No digas que no, porque sí Cuando quieras escapar En el barco de Peter Pan A las playas de Robinson Con un verso y un acordeón Acuérdate de olvidarte de mí Nunca de mí No dejes que te oxide el porvenir No cuentes cuentas del rosario De un corsario sin pedigrí No digas que no, porque sí Cuando quieras escapar En el barco de Peter Pan A las playas de Robinson A las playas de Robinson Con un verso y un acordeón Acuérdate de olvidarte de mí Nunca de mí No dejes que te oxide el porvenir No cuentes cuentas del rosario De un corsario sin pedigrí No digas que no, porque sí 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 Nunca es lo de mi chico